Así es, señoras y señores, no se pierdan el lado B de Diana, acá, en... ¡Bienvenidos! Vamos a la nota, en... ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Lo tengo loco. Señoras y señores, tras esta puerta se encuentra Pamela Díaz. La fiera. Oye, ¿por qué es tan flato ese hombre? ¿Quién? ¿Martín? Sí, ¿qué le pasó? ¿Qué te parece Martín? ¿Cómo se ve de fleco? No, no me gusta. A mí me gustan guatones. ¿Sabís qué? Yo siento que antes era como más sexy, con la guatita media con pancita y todo. Pero ahora no me gusta así. ¿Cómo que no tiene gracia ahora? No, si tiene gracia, porque es un talentoso. No lo puede hacer, lo que no tiene es grasa. Gracias. ¿Es verdad que te maquillan con Milo? Nosotros te vamos a acompañar durante toda esta jornada. ¿Con quién viniste? Yo no voy a estar contigo. ¿Cómo cuando estuvimos juntos la otra vez? Yo nunca se me ocurriría estar contigo. ¿Pero de esta noche? Que tú te vayas de aquí y yo pueda volver a ponerme una pestaña tranquila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué puede ser? No sé si esto está en mi contrato. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Que me pregunten, se supone, ¿no? ¿Qué tal a preguntar? ¿Quién creo que va a ganar el Mundial? Yo creo que están a preguntar de la Fran. Sí, sí, es muy probable. Porque la Fran Merino es muy importante en el bienvenido y me gustaría que le mande un saludo. Saludo, soy fan, mi hermano sobre todo. ¿Estás saliendo con alguien ahora? Estoy... sí. ¿Qué? Sí, sí. ¿Es del medio? No es del medio, no. ¿A quién dedica el tiempo libre? ¿El tiempo libre? A mí. ¿Y cómo ha sido esto de pasar de un pololeo muy mediático? Complicado, porque uno tiene que hablar de estas cosas y es como incómodo. ¿Cómo se llama ella? Se llama Maca. ¿Maca? Maca, sí. Permiso. Vamos a ir. Mira qué momento. ¿Por qué no hace el programa acá mejor? ¿Con ustedes? Nada, la llega. ¿Contigo acá? Sí. ¿Qué te parece el homenaje a la gendarmería que hizo Diana hoy día? Vamos a hacer que navidad y... Sí, esto es como guirnalda navideña. ¿Algún problema? ¿Améla te quiere venir a Canal 13? Estoy hablando con Diana, no seas atrevió. Sí, sí, una atrevió. Oye, el otro día dijo una... nuestra vidente de Seret. De Seret. De Seret. Dijo que la gente con la frente grande es muy inteligente. Sí, por qué. Entonces yo me fui de pila en la frente hoy día y me hice la misma frente tuya. Diana, eres súper dotada. Muy bueno. ¿Te acordás que tenemos una foto así? Del año 82. La gente humilde. No ha costado tanto a la gente morena salir adelante. Pero tú has llegado más lejos. Tengo un poco más de belleza, es por eso. No hay inteligencia. Oye, nosotros seguimos acompañando a Pamela Díaz en mi programa Nacho. Vamos a apurar a Pamela porque el programa ya ha empezado. Pamela. Pamela, ¿estás preparada? ¿Qué pasa? Muy bien, muy bien. No le hable. Ay, voy agarrando cintura aquí. Voy agarrando cintura. Pamela, ¿cómo te sientes acá en Canal 13? Bien, a mí me gusta Canal 13. Tú sabes que aquí me descubrieron. ¡Un aplauso para Pamela! Pamela, dicen que eres el nuevo rostro de Canal 13 en Concepción. Me encantaría. ¿Sabes cómo tiene plata Concepción? Tiene mejor estudio que los otros. Ustedes bésense porque ustedes compiten. No, no. No, después de esa pelea que tuve con la Raquel por tu culpa. ¡No! ¡El que me la hace, me la paga! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¿Por qué? No, si después de ese programa yo nunca más le hable. ¿En serio? ¿Qué fue lo que te dijo la Raquel? ¡Mándanos un mensaje! Voy a ganar los premios. Te llevó, te llevó con la esposa. Pamela, ¿y qué mensaje le mandaría a Raquel ahí no está mirando en bienvenido? No, no tengo nada que decir de ella. Hoy día no tenemos ninguna cercanía ni amistad, pero hay ciertos códigos que yo respeto. Por todo el año he trabajado, pero no tengo nada que decir. No quiere hablar, deja el animal. Lo único que nos puede unir hoy día es el... Y Yuyo. ¿Estás nervioso? Porque te he visto que caminas de un lado para otro. Suelo estar así, la caminata, la caminata para ella. ¿Qué piensas en ese momento que tú vas caminando? El nivel de rapidez mental de Pamela Díaz es un desafío difícil de igualar. Dejémoslo en rapidez. ¿Estás cuacheteado con mi fran? Vuelta antes de preguntarte, tenés que responderme algo. Están caídos WhatsApp de cuándo, pero no. Cuestiones operacionales, nada más. Señoras y señores, en este momento están en comerciales en Diana. Así que le vamos a preguntar a Pamela cómo está la situación. Aquí estamos con Pamela. Pamela, ¿cómo lo has pasado? Cállate. Bueno, ¿es lo que se puede conversar con Pamela? Por favor, mira. Mira, por favor. Yo me compré la chaqueta que tenía un botón nomás, entonces el problema es uno. Yo tengo la mitad del problema. Tengo una que tiene dos. Para, 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 para. ¿Quién dice así? Para, para, para. Para, para, para. ¿Es Martín? Bien. ¿Se van a pasar otra? ¿Van a traer para acá o no? Para palanquearlo un rato. ¿A quién? ¿A Martín? ¿A Martín? ¿Al, al show de Diana? Sí, pues. No, pues aquí invitan, bueno, invitado. Ah, pero es que ya. No perdamos el tiempo. Sí, pues, ya. ¿No parezco con Martín? No, ¿por lo rubio? Sí, pues, debe ser, porque los dos somos, bueno, yo viví mucho tiempo en Viña, ¿cachai? Entonces, a lo mejor el aire marino te deja así. Sí, pero las cejas son negras. Ah, no, es que me las pinto así, no, así, ¿verdad? Mira. No, 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 no. Tengo. Pensé que era la Kika. ¿Por qué no quieres hablar conmigo? Estamos hablando cosas serias. Me golpeó duramente, intentamos conversar con ella. Es Pamela, es la fiera y la queremos.